Es una historia que es No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón Si el corazón se viera Si el corazón se viera Si ya pudiera ver como lo tengo yo Que me diría llorando que le diera Por toda su maldad el perdón de Dios No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón No puedo negar, yo no puedo negar Y con mucho dolor recuerdo a esa mujer Nunca podré olvidar aquel amor Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar a esa mujer Que me hizo tanto tiempo padecer No puedo olvidar aquel amor Que me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar aquel amor 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 Gracias por ver el video.